Bueno amigos, pues continuamos ahora con anime manga, sí, unos personajes nuevos de 2019 que sería Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Sí, me imagino que ya saben de qué onda y de qué hablo, sí, esos nuevos personajes. Vamos a ver qué tal. Voy a comenzar con Tanjiro, ¿vale? Hoja de reuso y voy a usar esta hojita para que vean, amigos. Vamos a hacerlo simple y tranquilo para que ustedes también vayan viendo qué onda, ¿va? Va a ser en una versión normal de mi canal, de Diosdrauboom, que de por sí ya tiene mucho tiempo ahí. La versión rápida y en la versión original que no voy a editar, o solamente voy a editar pero para que se vea de lado, no se vea chueco. Porque haz de cuenta que este celular que tengo yo únicamente graba parado, así que tengo que editarlo para meterlo dentro del canal donde va a ser paso a paso, ¿va? Entonces ya después de haber dicho todo eso, continuamos con el proceso del dibujo. Y este chico se hace así. ¡Uh! ¡Qué voz tan más melodiosa! Vamos a ver. Muy bien. Entonces, primero voy a hacer su nariz. Ya saben que la nariz para mí es lo más importante porque es la que lleva la batuta de que el dibujo salga bien chilidongo, bien padre. Bien, bien, bien. O sea, sobre todo por los trazos. Por ejemplo, ese trazo es muy... Si se han dado cuenta, es muy geométrico el trazo del diseño de Tanjiro y los demás personajes. Por esa razón, es evidente que soy modesto al hacer los trazos, no soy muy agresivo, porque se necesita ese tipo de estilo. Un estilo tranquilo, ligero, pero a la vez directo. Bueno, ya tenemos aquí la primera opción del ojo. Ahora vamos a darle el ojillo, el lado que es el iris, andas. Tiene un gran punto blanco que es el reflejo de la luz. Va. Continuamos con más. Igual. Una parte que casi no lo hacen los diseñadores es las fosas anzales. Son raros solamente cuando hay un acercamiento en el dibujo, es cuando comienzan a hacerlo. Pero cuando no, simplemente lo evaden. Wow, andas. Muy bien. Ahora continuamos, vean, chequen, eh. Con el mismo marcador tienen que ser así. ¿Para qué? Para medir y no se vea así el ojo. O para acá arriba, sino que... Yo con el ojo de buen cubero, pues obviamente lo voy a poner así. Wow. Y ya después de ahí me voy a basar en lo siguiente. Ajá. En lo siguiente. Y son trazos muy escondidos. O sea, están hechos a la vez de escuela, o simplemente porque si viene el Walter. O simplemente sea eso, ¿no? Pero ahí en fuera, es correspondiente a lo mismo. Ajá. De igual manera tienen que buscar esas formas. Aquí, por ejemplo, ya no es ovalado, sino que ya es un ciclo más completo. Listo. Listo. Y aquí también le van a dibujar esto. Eso, eso. Ya después le pueden pintar. Y ya correspondiendo a todo eso, vamos así. Con la otra ceja que se debe encontrar, no tan cerca, pero tiene que verse que es la ceja. Y ahí, muy bien. Enseguida, no pasa mucho tiempo. Aquí le pongo también ese desmentón, lo que sería la barbilla. Y continuamos con esta parte para que venga después, así en un trazo solo. Vámonos, Ricky. Vámonos, Rapids. Ajá. Y otra vez por acá. Ya lo que significa sumbumentaria, pues es más sencillo. Ya ni mucho problema, porque ya aquí nada más checas los reflejos, checas también las líneas. Como que las escribes así. Las vas tibiendo. ¿Vá? Y uso un mecanismo de forma de cómo me transporto y cómo elimino algunas facetas de lo que es el trazo. Es porque como ya se ha acostumbrado a dibujar, entonces ya no hay mucho problema. Entonces cuando uno no está acostumbrado, pues obviamente vienen algunos tipos de rezagos en cuanto al trazo. Aquí, por ejemplo, pues ya le voy poniendo esto. Creo que así viene con su... Usted puede decir que son sus flecos. Son sus flecos de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice que se llama? ¿Tangiro? ¿Tangiro? Sí, Tangiro. Bueno, entonces ya por acá, hasta cierto punto, subes, andas, después por acá, después por acá. Obviamente tienes que buscar así, es que es a ojo de buen color, pero ya con el diseño que estoy dando, ya se me anda agarrando la onda de cómo va a ir después. O sea, cómo van a hacerle para poder así hacer un trazo, no perfecto, pero sí buscando el buen movimiento y el buen final de este trazo, de este dibujo de... ¿Quién me ha gustado no ya iba? Ya iba me acuerdo de una serie, de una serie de igual manera que existió hace un buen rato. Se llama Shaiba, o Shaiba. Era también está muy locochona, también hablaban de demonios y ese tipo de cosas. Yo no he visto la serie realmente, sinceramente no la he visto, pero me dijeron, oye, hazlo, ¿no? Porfa. Y bueno, yo para que vean que soy muy buena onda, pues estoy correspondiendo a ese, a esa plegaria que me hizo una de las seguidoras que tengo. Ay, ya parece que sale para un... Ajá, es que aquí hay como un tipo de ceja que baja, pero ese en sí es el cabello. Ajá. Muy bien. Ahí está. Y tiene, si se fijara, un tipo de arete. El sol naciente por lo que se ve. Ah, también me decían que si podía ser a... ¿Cómo se llama este nuevo personaje de Dragon Ball Super? Ah, sí, Merus. El nuevo ángel, supuestamente, pero yo no creo que sea un ángel. Obviamente, aquí a Toriyama nos manda un montón de cosas para que, psst, empecemos a cuestionarnos y a debatir entre los fans de qué realmente puede ser. Pero, obviamente, lo que pasa es que con tantos sucedidos que han pasado en Dragon Ball Super, pero, obviamente, lo más entendible es que busquen hacer algún tipo de engaño para que llame más la atención cuando vuelva nuevamente en este 2021 la serie, porque se va retrasando, ¿eh? Se va retrasando por la misma razón de que hay muchas cosas, o sea, que están generando ansias en el... en la fanaticada, porque es que así es, así se vende el anime. Así se vende el anime. También tienes un marketing para que, pues, igual la gente siga amándolo, como lo siga amando y como ha sido siempre. Entonces, pues, es obvio, como les digo, o sea, repito, es obvio siempre porque, pues, es obvio. Entonces, deja ver por acá, yo no veo más en ese sentido. Bueno, acá, sí, he sido un rato platicando acerca del asunto de en qué podemos fallar a veces cuando dibujamos. Son muchas cosas. Si uno quiere hacerlo lo más perfecto posible, pues, lo que pasa es que tienes que buscar el relax, la tranquilidad, y no con esto digo de que vayan a hacer yoga. No, 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 no. Que no lo vean como una presión, no lo vean como una presión que está ahí, no, véanlo como algo ligero. Le quité un poco de frente porque ahí sí lo veo muy cabezón, chabón. Aquí está su marca No sé de qué está la marca Pero ahí está la marca No sé de algo muy grande porque al final Quiero que se vea la perfección en el dibujo En el trazo Obviamente para mí es la primera vez que lo estoy dibujando Porque no lo he visto Si me terminó pidiendo que lo vuelvo a repetir Entonces pues se dan una idea Pero ya sin este proceso Ya nos vamos alejando Vamos a ver qué más resulta de esto Ah, sí Por ejemplo, aquí ya tiene esto Y viene esta parte Como un tipo de Abrigo O un chanchanco como le dirían Al de Eke no Kitaro Ya ven que en Eke no Kitaro Tiene su chanchanco Un chaleco Un chaleco este El personaje Entonces puede ser eso Tiene también aquí un dije Como un tipo de dije Que lo va cubriendo Y ahora nos hacemos a la chica No sé quién No pienses que nada más Dice a él No Cuando me dicen ¿Sabes qué? Vamos a hacer dibujos Ah, órale Y vamos a hacernos a toda la A toda la colección Así como dice Así como dice A los de De Lau House Bueno Me ha hecho Un montón de dibujos Me ha hecho un montón de Packs Completos ¿Va? Entonces aquí En este punto Vamos a dibujar Lo que sería la mano Que sería agarrando El sable Entonces si seguimos así Vamos a hacer entonces Lo que viene Por acá Viene el arma Es una espada Sí, es una espada A ver ¿Están grabando? Sí Estoy grabando Este lejos se apaga Aunque es nuevo el sable Pero así Así pasa Estamos probando Con un Huawei No, con un Samsung Cierto Después le voy a probar Con un Huawei Para ver qué tránsito Si conviene O no conviene En eso de grabar Porque Luego no No corresponde A lo que le voy a decir En las especificaciones Ok Ok Gracias por ver el video. 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 Y ya estando en ese punto, pues ya puedes trazar así, ya no hay ningún pendiente porque ya eso es lo más importante. Ya vas uniendo. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y no se olviden de compartir y seguirme aún más. Gracias.